Bien, me lo dijo mi magra, tumbia, tumbia, si no vas a cobrar de payaso ganando 10 mil barros diarios. Ay, si pa' su pinche pesito quedan. Esa monada que tú me regalás no es para mí. Esa monada es para mi compañero. ¿Su hija no tiene un pie? Tiene dos. Y la verdad estamos completando. Hola, señor de la ciudad de ruedas, buenas tardes, bienvenido. Mira, ese señor en ciudad de ruedas me motiva pa' yo echarle más ganas. En serio, porque el señor de las muletas, mira. ¿Por qué? Porque hoy en día, habemos gente que estamos completos, podemos caminar, podemos hablar, todo. Y andamos en la calle robando, ¿sí o no? En el metro, en el camión, los jueces a monosear a las mujeres, ¿cierto o no? Se los suben a robar. Traes un cuchillo, te pican. No traes, te pican. Eres puto, ya te rayaste, ¿sí o no? Jefe, que Dios me lo bendiga. ¿De dónde viene, padre? De Chihuahua. ¿No te hay armas? ¿No te hay drogas? ¿A qué vienen, entonces? Bienvenido, jefe, ríase, diviértase. Que Dios me lo bendiga. Un aplauso pa' el señor. Fuerte las palmas para el señor. Ahora sí, vean que voy a aventar esto pa' arriba. Esto es un diabolo chino. Lo voy a aventar pa' arriba y fíjate cómo mágicamente cae pa' abajo, ¿va? Se amamada. Señora, buenas tardes, bienvenida, jefa. Y a la jefa, un aplauso, porque ella viene diario. ¿Verdad que viene diario, jefa? Y nunca coopera la culera. No, sí viene diario. Pero la jefa es nuestro apasionado de aquí, porque siempre viene con nosotros. Madre que Dios me la bendiga. Pero vayase temprano, porque hoy cierran temprano el panteón. ¿Mande? Traigo llave. Sí, viejita mamona, ya sabe. Sí, ríanse, pendejo, pues es mi mamá. Esa es la gente que yo quiero. Esa es grande la señora y viene a cotorrear. Hoy la chamaca de 15 a 25 años, ¿cómo llegan todas pendejas? ¿Sí o no, hija? Ríanse, diviértanse, ¿va? Ahora sí. Lo voy a aventar. Si lo cacho me aplaudan, si te más aplaudan, es más peligroso. Nos arrancamos con el show. Así es sin música, hija. Para que se ponga chido esto y la gente lo vea. Esta madre me quedó muy adelante. ¡Se callan! Si se van a ir, lárguense. ¿Quién se llega a marihuana? ¿A poco no me voy a rir a su trabajo? La tuya fue una guajolota. Y quien diga nada, ¿sí o no? Baja, te vas a caer. No hay nadie, pendejo. ¿Qué va a estar? Mira el otro, güey. Ya se cayó. ¿Ya? ¿Ya acabaste? Cuántame de primera vez. ¡Pu' rápido! ¡Átale, pendejo! Ese chavo me cae bien, canal. Pero mira, güey. Está ahí a su vieja y no trae dinero, no más. ¿No trae dinero? Vente conmigo, hija. Yo gano más. Ese chavo me cae bien, güey. ¿Por qué? Siempre que viene a ver a Chau, trae viejas guapas, bonitas, exuberantes. Hoy, ¿quién sabe qué le pasó? Me fui en avión. ¿Quién sabe por qué aterricé en la central camionera? Avión, central camionera. Me fui caminando. Llegué allá y que me encontré un chavo así grandote, mamado. Bienvenido, hijo de puta. Y apenas iba llegando. Me fui a comer. ¿Qué le sirvo, hijo de puta? Van dos. Que me voy al hotel. ¿Cuál es la habitación que irás, hijo de puta? No más, que me encabrone el que me volteó. Carnal, ¿me estás ofendiendo o ya vino mi jefa? ¿No entendieron? Ah, sí, gracias, madre. ¿Eso sí entendieron? Mirasate, pendejo. Ahí va, ¿eh? ¡Checa! ¿Con esa gente o quieres más, hijo? ¡A toda madre! Yo junto a la gente y este pendejo viene a vender paletas. ¿Al rato llueve? Paraguas. ¿Hace frío? Cigarro. ¿Está temblando? Biblias. No, hijo, para todo sale el sol. Para todo sale el sol. Por aquí ya se nubló. Ponle su madre, cana. Nada, qué bonito. Es mi hijo, es mi hijo. Pásale, pásale. Hice Harry Potter. ¿Te ves? Así me gusta la gente, cotorra. ¡Ríete! ¡Ay, Dios mío! Yo la traigo contra las pinches viejas. ¡Ah, por qué, güey! ¡Ah, pinches viejas! Se no gane todo. ¿Por qué? ¡Ah, en serio! ¿Sí? ¿Te gustan los tríos? Sí. ¡Córrele, porque faltas tú! Ahí va, checa. Lo aviento, lo cacho. Me aplaudes. Más peligroso lo hago. Agárramé, se voy a ganar, porque lo voy a desmadrar. Ahí va. ¡Eso, eso, eso! Más arriba, más arriba, ¿eh? Me gusta hacer este juego. Cada vez que lo abierto para arriba, la gente cae así nada más. Checa, ¿eh? Nadie me va a voltear. Checa, ¿eh? ¡Ah! Ahora, más peligroso. Lo aviento y lo cacho atrás. ¡Ja, ja! En la espalda, ¿eh? Más peligroso, más peligroso. Esto se llama el látigo. Con esto se van a quedar como perros fresas. ¡Wow! Si no me sale neta, si no me sale neta, todos agarramos piedras, palos, todo lo que pendeje y madreamos a ese hueva. Rueganle a Dios, que me salga, ¿eh? ¡Échame la bendición! ¡Ay, la madre! Mira, no hago ni madre, pero la gente no me está. Ahí va. Rueganle a Dios, ¿eh? ¡Mancho! ¿Dónde está Dios? Así, no, es así. Nadie se la sabe a esa, ¿eh? Si no me sale neta, todos me la mientan con un silbido, ¿sí o no? Ahora, todavía no hasta que me lo haga. ¡Eche, chamaco! ¡Ay, Dios mío, ayúdame, por favor! ¡Échale más, güey! ¡Échale más, nativo! ¡Actívate! ¡Déjalo, porque ya me marío yo! ¡Ah, padre, hijo! ¡Ya lo encontró! ¡Déjalo! ¡Ahora sí, ahí va! ¡El látigo! ¡Ahora sí, que sumaron ustedes, eh! ¡Pues sí, me salió! ¡Echo! ¡Ahora sí! ¡Échale música! ¡Persona que no aplaude, beso en la boca! ¡Échale, ey! ¡Otra no, gracias! ¡Otra no, gracias! ¡Oh! ¡Apájate, apájate, apájate! ¡Ándale, güey! ¡Toma, mejor esta, güey! ¡Apájame, mijo! ¡Apájame, mijo! ¡Sufran! ¡Ahora sí! ¡Échale música! ¡Todos con los colmas! ¡Vámonos! ¡Muy tanto a la música! ¡Oy! ¡Os sacan los güey! ¡Échale, ey! ¡Es mi DJ! ¡Aquí mando yo! ¡Perdón! ¡Es su primer día! ¡Y el último! ¡No! ¡Cuéntalo! ¡No, se cae! ¡Ya, ¿está bien? ¡Ahora sí, échale! Hoy hablaremos la palabra de Dios ¿Por qué vas a comer la manzana? ¿Por qué? Porque Adán no le abrojó la banana ¿Ya fuiste a misa? ¿Ah, ya fui a misa? A mis salchichas Ya digo, mira En lo que componen eso Ahorita que pasé Estaban diciendo Que somos muy groseros ¡Vente! Desgraciadamente no es grosería Trabajamos la picardía mexicana Es lo único Que a ningún pinche país Se van a poder Ni los pinches caballos Pues no ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno Nunca se van a poder llevar Dicen que somos groseros Vente a ver al pinche Echado de platanito Ese güey es grosero ¡Ah, sí! ¿Cuánto cobran por ver al platanito? ¡Cinco pesos! ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran por ver al platanito, amigo? ¡Quinientos! ¡Ira! ¡Quinientos pesos! ¡Y es más grosero! ¡Hace una seña así! ¿Qué significa? Chúpame los huevos Chúpame los huevos Y pagas 500 pesos Por un chúpame los huevos Mejor vente por acá Regálame veinte Y este güey te lo chupa más barato ¡Ah! Y te conviene Ya no te lastimas No tiene dientes ¡Ya! Pregúntame qué hago ¿Qué estás haciendo? Me estás riendo Bueno, siéntate ya gana Vénganse para acá gana Vamos a echarles madre Pará, si uno queda aquí en la esquina Hija, tú ponte acá ¿Dónde está la bocina? Tú acá Los de negro acá van Sí, de negro era Está en negro, no por el color Aquí no discriminamos a nadie, hermano Aquí todos somos iguales Somos hermanos Bueno, yo soy un hermano Yo soy católico, ¿va? Leo, para acá ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Enrique, para acá ¿Cómo te llamas? Alan Diego Diego Me gusta, baby Este show se llama, hija Agárrame, agárrame el pollo Digo así, agárrame el pájaro Esto se llama Te vendo mi pollo ¿Sale? Tú vas a hacer lo que yo te diga Luego tú vas a decíselo a él Lo que yo te diga a ti Luego tú a él Y luego tú a él ¿Ok? Vamos a hacer tres a cuatro etapas ¿Sale, carnal? Regálame el aplauso a mí A ellos Puente las palmas Te voy a poner un ejemplo, carnal Te voy a poner un ejemplo, ¿eh? ¿Cómo se tiene que hacer esto? Préstame el pollo, mamá Yo te voy a llegar a ti Y te voy a decir ¿Cómo te llamas? Leo Pero ya te pasaste con uno No, así con cuatro Porque yo voy a hacer el quinto Toma Se me está leboriando Yo no, bro Canal Este, fíjate ¿Cómo te voy a decir? Yo te voy a decir Leo Te vendo mi pollo ¿Sale? Y tú me dices Tú me dices ¿Pica o no pica? Yo te digo No, no pica Tú me dices ¿Cuánto vale? Yo te digo Veinte pesos Tú me dices Tú me dices Te lo compro Y yo te digo Te lo vendo ¿Sí entendiste? Vamos a un ejemplo Hazlo con él ¿Sale? Con todo Te vendo mi pollo Pero hasta allá Pero hasta allá Tú llegas Tú llegas Que nada así Normal Como aquí Te vendo mi pollo Pica o no pica Pica o no pica No pica Veinte pesos Te lo compro Te lo vendo Y tú vas con él ¿Sí entendieron? ¿Sí entendiste canal? ¿Sí entendiste guarón? Vamos Esta es la primera etapa Dame un aplauso Para que lo haga Leo bien ¡Échale! ¡Vamos! ¡Fégate! ¿No te llevo Para madrearlo? Así démelo Sale canal Vas a caminar Hasta allá Luego así Hasta que lleguen Hasta acá ¿Ok? Y tú por último Llegas conmigo aquí ¡Échale! Leo Te vendo mi pollo Pica o no pica No pica No pica ¿Cuánto? ¡Veinte pesos! Veinte pesos Te lo compro Te lo vendo Te lo vendo ¡Miráselo! Este es un ejemplo Esta avanza con todo Te vendo mi pollo Pica o no pica No pica ¿Cuánto cuesta? Veinte pesos Te lo compro Te lo vendo Te vendo mi pollo ¿Pica o no pica? No pica ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Veinte pesos Te lo vendo Ahí va, ahí va ¡Tú aguántate! Te vendo mi pollo A ver otra vez Te vendo mi pollo Pica o no pica Pica No pica No pica Te vendo mi pollo Te vendo mi pollo Es que así hablo yo Los viernes ¿Ok? Hoy es domingo Estoy ensayando ¿Vienes contento, eh? Te vendo mi pollo No, no pica Veinte Te lo vendo Y así vas para allá Contento, eh Acaba brincando Toca chingón Vamos contigo Y todos con las palmas Abrimos la música ¡Ah no! ¿Qué música? ¡Me tengo! ¡Échale! ¡Vámonos! Te vendo mi pollo No pica Vete pesos Te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo ¿Cuánto vale? Veinte pesos Te lo compro Te lo vendo ¡Rápido, rápido! ¡Atento, chavo! ¡Atento! ¡Ay! ¡Soy yo, vea! Te vendo un pollo Te vendo No tengo un pollo Te vendo un pollo ¡Qué es tu güey! ¿Ya ves, pendejo? Te vendo mi pollo ¿Pica o no pica? No pica ¿Cuánto vale? Veinte pesos Te lo compro Te lo vendo ¡Eso! ¡Ahora lo vamos a hacer! Triste Camisbajo De que vas a vender el pollo ¡Chillando, cana! ¡Chillando! ¡Ponte acá! ¡Vendejos al revés! ¡Te vendo mi pollo! ¡Chilla! ¡Contésteme chillando! ¡Te voy a vender mi pollo! ¡Mirá, güey! ¡Si no chilla! ¡Hando a chillar, güey! ¡Te vendo mi pollo! ¡No pica! ¡Vendejos al revés! ¡Vendejos al revés! ¡Vendejos al revés! ¡Quítate la mano! ¡Te lo vendo! ¡Ok! ¡Así! ¡Chilla, chilla! ¡Tú también chilla, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, grita! ¡Ya voy, güey! ¡Chilla! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Ya! ¡Chilla! ¡Te vendo mi pollo! ¡Vente pesos! ¡No pica! ¡Te lo vendo! ¡Eso, carnalés! ¡Chilla! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Hierito! ¡Ah! 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 ¡Ven chillando! ¡Ven chillando! ¡Ven chillando! ¡Venendo mi pollo! ¡Pica o no pica! ¡Chilla! 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 ¡Cuánto cuesta! ¡Vinte pesos! ¡Te lo compro! ¡Ven o menos! ¡Ah! ¡Vora tú! ¡Ya pa' qué gritar! ¡Ven chillando! ¡Te vendo mi pollo! ¡Chito! ¡Ven pica! ¡Ven pica! ¡Ven cuchilla, güey! ¡Otra vez! ¡Chillando! ¡Te vendo mi pollo! ¡Hijo no pica! ¡Te lo... ¡No pica! ¡Otra vez! ¡Te vendo mi pollo! ¡Pica o no pica! ¡No pica! ¿Cuánto? ¡Veinte! ¡Te lo compro! ¡Ya ven! ¡Se pega todo! ¡Órale! ¡Un otro! ¡Chillando, eh! ¡Chillando! 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 Agárramo, hermano! ¡Doy! ¡Eh! ¡Grito, güey! ¡Ya le grito! Te vendo mi pollo Pica, no pica No pica ¿Cuánto vale? Veinte pesos Te lo compro Te lo vendo Te vendo mi pollo Pero estás conmigo Ahora vas para allá Dígate cómo Ahora la vas a hacer Ahora la vas a hacer Con ganas de que te enojas Y enojado ¿Vale? Enojado Te vendo mi pollo ¿Vale? Pero enojado canal Y si no se deja Ponle un puta Echale Vámonos Enojado Te vendo mi pollo Te vendo mi pollo Te vendo mi pollo Enojado Te vendo mi pollo Pica, no pica No pica Cuenta vale Veinte pesos Te lo compro Te lo vendo Te vendo mi pollo Pica o no pica No pica ¿Cuánto vale? Enojate, enojate ¿Cuánto vale? Veinte pesos Te lo compro Te lo vendo Ahora le pica con mi micrófono No Te vendo mi pollo Pica o no pica No pica ¿Cuánto vale? Veinte pesos Te lo vendo Enojado, enojado Espérate Te vendo mi pollo ¿Cuánto vale? Veinte pesos Pica o no pica No pica Te lo compro Te lo vendo Ahí va la tuya La que si te queda a ti La vamos a hacer de Juan Gabriel Así más o menos Así más o menos Te vendo mi pollo Pica o no pica ¿Eh? Como Juan Gabriel ¿Ok? Con todo Dale un aplauso a Leo Para que lo hagan bien Fuerte las palmas Prepárate, prepárate Prepárate Sexy Sexy Tú ya sabes Sexy papá Sexy Perra Enséñale cómo ¿Cómo se pone una mujer de... Perra Se ve más pendeja Y sabe Sexy Que vendo mi pollo Que vendo mi pollo Pica o no pica No pica ¿Cuánto? Veinte pesos Te lo compro Te lo vendo Sexy sexy Que vendo mi pollo ¿Pica o no pica? No, no Como Juan Gabriel Pica o no pica ¿Pica o no pica? No pica ¿Cuánto vale? Veinte pesos Te lo compro Te lo vendo Te vendo mi pollo ¿Pica o no pica? No pica ¿Cuánto vale? Veinte pesos Te lo compro Te lo vendo Te lo vendo ¿Aquí te salió lo puto? Tú si tienes Con todo Échale Pero sexy Perra Mamá perra Te vendo mi pollo ¿Cuánto vale? Veinte pesos ¿Cuánto vale? Veinte pesos ¿Cuánto vale? Veinte pesos 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 Seguro que me sonó un marro que tengo acá Esta vendo mi pollo ¿A quién que me pegue el negro? Pégame hijo Pégame pa' que vean ¡Dura! ¡Como hombre! Te vendo mi pollo ¿Pica o no pica? No pica ¿Cuánto vale? 20 pesos ¿Te lo compro? Te lo vendo Te vendo mi pollo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No, ya lo hice ¡Aquí mandamos nosotros! Te vendo mi pollo ¿Cuánto vale? Pica o no pica 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 ¡Calla que te equivocas! Cinco pa' ti Si me equivoco yo Diez pa' mi ¿Sale? Es que yo llevan diez, ¿eh? Te vendo mi pollo Te vendo mi pollo ¡Echale tuve! ¡Echale tuve! ¡Dos! ¡Cotamos! ¡Una, dos! ¡Las palabras más putas que me van a dar, eh! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! 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 Cinco ¡Dos! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Dos! 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 ¿Te vendo mi pollo? Pica o no pica No pica ¿Cuánto vale? ¡Veinte pesos! Te lo compro Te lo meto Dicen salió No, ¿tienes novio? ¡No tiene novio! Y dicen que los negros viven lejos Hasta Colombia ¿Te gusta el muchacho, hija? Mira, hija, no seas pendeja Fíjate lo que tenemos enfrente No la mamada que traes ¿Sí o no? ¿Te gusta el muchacho? Sí ¿Te gusta la gorra? Bueno, ¿la chica? No, quédate como sea Si gastas gorra, chaparra, mediana coja Pero qué sabroso ¿Te gusta la muchacha? Ahí está, agárrense las manos No, al revés, güey Así Véanse a los ojos, las dos manos así Ustedes tres, por favor, un aplauso para ellos Pasen a su lugar Háganse para acá en medio Rápido Aquí vamos a armar un matrimonio, señores Tú agarra la cintura al chavo Tú los hombros a la chica Véanse a los ojos A los de arriba, hija Está muy chiquita Te vas a despidir de ella así Nada más, ¿ok? Por favor Ahora viene lo bueno Te vas a despidir de ella Pásame esa madre, gordo ¿Sí? Hija ¿Quiénes con quién vienes? ¿Dónde está su amigo? Un pendejo lo que te perdiste Ahora entiendo por qué te queda la mano así Que estás tú solo Señores Regálame un aplauso a mí A ellos, producciones llenadas fuerte El aplauso para él ¿Se están grabando? Sí, canal No manches, a ver No mames, ¿sí es cierto, güey? Sí nos están grabando No manches Está saliendo aquí, güey A ver, no Vén, güey, córrele, córrele Corre Ah, no mames, ya te fuiste No mames, ya te fuiste A ver tú, a ver tú ¿Qué pasó? La chinga A ver, párate Estoy parado, pendejo Es que no te ves porque está la ventana abierta En los dientes Entonces, agárrale las manos ¿Con quién vienes tú, bonita? Con su amigo ¿Quién es su amigo? Hijo la chingada Graba sus mamadas de tu amiga Graba, graba, graba Ahora sí Entonces, mi amiga de Cuba se va a despedir Mi amigo de Cuba se va a despedir de mi amiga ¿Cómo te llamas tú, bonita? Nicole Nicole ¿Y tú, hermano? Leo Leo Fíjate lo que vas a hacer, carnal La miras a los ojos Te mira a los ojos Amiga Nicole Clávale tu mirada Leo Clávale la tuya La mirada, la mirada La mirada, eh Era dicho Leo dice ahorita lo que estoy queriendo Espérame, espérame tantito ¿Qué te he dicho? ¿Con quién hablas? Te estoy hablando, Shakira Guadalupe ¿Qué te he dicho? Te he dicho que no me vengas a ver el trabajo Lárgate para la casa Me tienes hasta la madre con tus malditos celos Perdón, disculpen, es mi esposa la gordita Disculpen Es alcohólica, está en recuperación No, no es cierto Ni la conozco ¿Con quién chingá estás hablando? En serio, a ver Espérame, Leo Espérame tantito A ver, ¿con quién chingá hablas? A ver Pásamelo, chinga Pásamela Pásamela, pásamela A ver A ver Bueno Bueno Aquí está conmigo Sí Sí, aquí está conmigo Ahorita me la chingo y te la mando Sí No, la coca que me trajo No manches No me digas Ay, no No me digas Ay, no me digas En la madre No me dijo Dice que te va a poner una putiza Ahora siéntase Vamos a acabar este cotorreo Agárrenle las manos, carnal Mírele a los ojos Te vas a despedir de ella Así Beso Beso Nomás ahorita A ver Despídete de ella Beso Eso Ahora No es nada de ti el chavo ¿Verdad? Bueno Ahora va a ser más acá Para que veas que Viches mexicanos También somos desmadrosos Ahora le vas a hacer así Beso Beso Y beso Rígate, carnal Tú Mójate los labios Porque vas a probar Chocolate de Cuba Mamá Ahí te va entonces Vean cómo lo vas A ver Échale Despídete, compadre Beso Beso Y beso Ay, gordita Se te calienta el tejocote Desgraciada No me hagas No me hagas Si lo ganas Ese fue un beso, hermano No me hagas Yo iré a un pinche beso Chingón Fíjate cómo ven para la tropa A ver A ver Señoras y señores ¿De dónde vienes tú, bonita? De Valle de Chalco De Valle de Chalco Al tiro con las cosas A su puta madre No mames, no mames No mames, no mames De Chalco ¿Qué, qué tranza, morra? ¿Qué, qué, qué, qué? Estamos locos aquí Son bien rateros Los de Valle de Chalco, amiga No mames La otra vez vinieron 15 güeyes de Valle de Chalco Ya llevaban la torre Hasta el metro Esa mamá Como en barco Como cuántas horas No sé Todavía no he venido en barco Bueno, cuando te vengas en barco Me dices, va Bueno, señoras y señores El aplauso no es mío El aplauso es para mi amigo de Cuba Porque se arriba La verdad viene de otro país Y se divierte Fuerte el aplauso